Antes que te formas Dentro del vientre de tu madre Antes que tu nacieras Te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones Yo te escogí Irás donde te envíe Y lo que te mande proclamará Tengo que gritar Tengo que arriesgar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro Tengo que andar Tengo que luchar Ay, de mí si no lo hago Cómo escapar de ti Cómo no hablar Si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte Porque contigo yo estaré No temas anunciarme Porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo Para arrancar Para arrancar y derribar Para edificar Destruirás 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 Y plantarás Y plantarás Primero Tעם Ay, de mí si no lo hago Tengo que ser T Janeiro Tengo que limpieza Yo a mí No temas arriesgarte Tengo que ir No temas arriesgarte Tengo que ir Uy, 30 de virtue Emlar yo A tu casa, porque la tierra gritando está, nada traigas contigo, porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar, porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ¡ay, de mí si no lo hago! ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro? ¿Cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema dentro?